En un mundo basado en el consumismo, ya son muchos los que han optado por vivir de una manera más simple, por el minimalismo. Reducen hasta un 90% de sus propiedades materiales para quedarse con lo necesario para vivir y ser feliz. Antoine Guillón es un defensor de estas ideas. Diseña y vive en minicasas que combinan ecología, diseño y tecnología. Demuestra que a la hora de escoger un lugar donde vivir, el tamaño no es lo más importante. Vivir en una minicasa es tener mucho más tiempo, en realidad. Pasar 30 minutos en limpiarla, gastar mucho menos en electricidad, en agua, en gas, en realidad casi nada, porque estamos conectados a placas solares y utilizamos un sistema de water de compostable que no consume nada de agua. Es algo que te simplifica mucho la vida. Durante 10 años, Antoine trabajó en una multinacional, en el departamento de marketing. Tenía un buen sueldo y mucho estrés también. Decidió cambiar y hacer realidad su sueño. Ahora, junto a su socio, Nicolá, construyen minicasas de madera. Una opción que en España aún es incipiente, pero que responde a otra manera de vivir. Vi que había un chico francés que estaba montando una minicasa en España y no había nadie que hacía minicasas en España en este momento. Y pensé, tengo que hablar con él, tengo que encontrarlo y a ver qué podríamos hacer juntos a lo mejor. Fui a la nave que tenía ya alquilada y después de 15 minutos y una copa de cava habíamos elegido trabajar juntos, básicamente. La minicasa es un objeto un poco extraño. Sacamos la autonomía del mundo de los barcos, del altamar. Utilizamos un remorque como base y después utilizamos las técnicas de construcción de madera típicas. Entonces, realmente podría ser una vivienda, un barco entero. Es una mezcla de muchas técnicas, muchas tecnologías que hemos encontrado por toda Europa o por el mundo entero, básicamente, y que hemos mezclado. Es cómo podemos realmente aprovechar a lo máximo del medio ambiente, el sol, el agua natural y cómo podemos reducir nuestro consumo para realmente reducir el impacto, reducir los gastos. Consumimos 70% menos de agua que en una casa convencional, gracias a diferentes técnicas de ahorro de agua y un baño seco también. Y a nivel de energía eléctrica solar, no consumimos nada porque tenemos placas solares, pero también hemos intentado reducir el consumo en sí. Por ejemplo, toda la casa consume unos 130 W, lo que significa que consume menos que una nevera clásica de casa. Están hechas totalmente de materiales ecológicos. Si hablamos de la pintura, está totalmente ecológica, sin ningún tipo de químico adentro. El asalimiento de la paleta es una mezcla de cañamo, lino y algodón. En el suelo usamos papel reciclado y lana de madera en el techo. Realmente intentamos evitar cualquier producto que no sea totalmente renovable o que tenga un impacto al medio ambiente. El movimiento de las minicasas es algo bastante ilegal, podríamos decir. No es legal, no es ilegal. No existen las normas al día de hoy. No hay ninguna referencia a una casa montada como un barco encima de un remorque. No existe. Esto dicho, estamos dentro de las normas para poder circular por la carretera sin ningún tipo de permiso especial. Es algo que se podría aplicar a muchos usos. Vivienda de emergencias, viviendas para inmigrantes, viviendas para familias que quieren reducir su impacto, sus gastos de vida. La única limitación es realmente tu espíritu, tu mentalidad y lo que quieres hacer. Pienso que vivimos con demasiadas cosas físicas. Lo que necesitamos serían más experiencias y menos cosas físicas. Pienso que intentamos compensar la falta de humanidad o de contacto a la gente con compras materiales. Y estamos en una competición para tener coches más grandes, casas más grandes, cuando sabemos que el planeta al día de hoy no puede seguir así. Le Corbusier solía decir, tengo un castillo en la costa azul que mide 3,66 por 3,66 metros. Sorprende ver que el que fue el padre de la arquitectura moderna, en los últimos años de su vida y después de haber construido grandes edificios, acababa concluyendo que tenía más que suficiente con una casa de 13 metros cuadrados. Como diría Mies van der Rohe, otro de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos es más. Mi piso tiene 36 metros cuadrados, vivo en pareja y no necesito más. Es decir, creo que siempre tenemos la sensación que necesitamos más y eso conlleva unos hábitos que al final no son una carga. Mies van der Rohe, otro de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Mies van der Rohe, otro de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos de los arquitectos más influyentes del siglo XX, menos de los arquitectos más influyentes del siglo XX.